has pensado en hacer unos cambios en tu dormitorio principal convertirlo por ejemplo en una suite de lujo o crees que tienes que arreglar algo a nivel de los colores quedaré conmigo porque te voy a demostrar que el color beige es el mejor tono para el dormitorio principal de tu casa hola buenas a todos hoy os voy a demostrar que el color beige es el tono perfecto para la suite principal es un tono ideal para combinarlo con tonos de la misma gama beige un poco más subido tirando a marón o casi tirando hacia blanco o mezclándolo con colores pastel por ejemplo verde manzana azul celeste o por qué no contrastes un poco más fuertes tipo azul marido hay muchísimas opciones y de voy a demostrar que el color beige para dormitorios de lujo es la mejor solución quedaré conmigo si te gustan mis vídeos no te olvides a suscribir a mi canal estoy feliz que de nuevo estáis viajando conmigo por el mundo del interiorismo y dentro del mundo del interiorismo hay muchísimos colores que se prestan para la suite principal pero ningún color como el color beige para un dormitorio cada estancia tiene sus propias reglas por ejemplo las cocinas no hay mejor tono que el color blanco por ejemplo ahora bien si estamos hablando de un baño o un aseo de invitados aquí también hay otras reglas muy diferentes aquí os dejo el vídeo comedores nada que ver aquí podemos llenarlo con una amplia gama de colores todo ahí está permitido aquí os dejo un vídeo pero hablando de la suite principal el color beige es la mejor solución y si te quieras hoy conmigo en este vídeo te voy a sorprender con una suite de auténtico lujo seguro que te van a encantar ya os he dicho antes el color crema color beige para dormitorio este lujo tiene muchísimas distintas posibilidades para combinarlo con otros tonos porque no con azul azul celeste azul marino es una combinación muy suave muy prudente que de nuevo nos baja un poco el nivel de estrés nos ayuda a sentirnos más a gusto y a la hora de colocar muebles muebles ligeros con muy poco color el color beige invita a utilizar tonos de la madera muy claritos casi invisibles has pensado por ejemplo decorar tu dormitorio monocromático solamente en un color color crema para dormitorios pues es una opción perfecta porque el color crema tiene muchísimas distintas facetas más hacia blanco más hacia el marrón y ahí podemos generar un ambiente espectacular sin fecha de calidad realmente para sentirnos muy a gusto muy importante no olvidaros de que la tapicería en abundancia es un elemento clave cortinas cojines mantas cabezal muy importante lo hemos visto en otros dormitorios la importancia de los cabezales grandes y de la tapicería y el color beige es una solución ideal para crear este ambiente seguro que os habéis dado cuenta que este color es ideal realmente para combinarlo con los mismos colores es decir beige combinado con beige un poco más claro un poco más oscuro y a la hora de elegir de giros cual de giro os recomiendo pues cualquier tejido de fibra natural algodón casimir como por ejemplo para el cabezal la piel es perfecto es muy lujoso que era espectacular el color crema es un tono que no es solamente utilizado para casas de playa que llegaron a decorar sino también para apartamentos urbanos es un tono muy tranquilo realmente nos invita a relajarnos el suelo de moqueta como no o de manera para que otra solución has pensado en convertir tu dormitorio principal en una suite inspirada en un hotel de lujo pues te tienes que fijar bien en estas imágenes porque el color beige para dormitorios de lujo no hay otra mejor opción fijaros bien en estos espacios que son efectos realmente para dar un toque de lujo con que por ejemplo con los cabezales extra grandes con la pizzería en abundancia no puede faltar o con unos accesorios tipo lámparas para las visitas de noche también muy espectaculares con algo de latón o la pantalla en línea o por ejemplo que os parecen estos espacios te apetece convertir tu suite en un hogar de auténtico lujo pues aquí está la mejor solución con unos cabezales extra grandes con el color crema como hilo conductor con una cama bien grande con lino natural pero el cabezal decorado o mejor dicho forrado en tejido tipo cashmere algodón o una mezcla de algodón y cashmere o con piel cabezales extra grandes muy importante esto es la tendencia de la nueva temporada los cabezales en ocasiones llegan hasta el techo te has dado cuenta que no hay otro color mejor que el color beige para dormitorios de lujo es un tono que sale del blanco y está viajando hacia el color marrón pero no llega ni llega al blanco ni llega al marrón y por eso es un tono tan versátil lo he utilizado muchísimo en apartamentos urbanos por ejemplo para las cocinas los baños los dormitorios y para el salón también mezclando con otros tonos es el color perfecto para crear un diseño que no tiene fecha de caducidad que siempre te va a gustar las paredes en color crema beige también con papel pintado porque no las opciones son infinitas que se puede aplicar con este color y si os ha gustado el vídeo no os olvidáis de suscribiros al canal y si me dices aún tengo dudas que hago con el dormitorio de mi casa quiero un espacio de lujo pero no estoy el todo seguro como conseguirlo muy fácil me mandáis un mensaje a través de instagram y estoy encantado de ayudaros pero vamos a seguir viajando por el mundo del interiorismo tenemos que convertir este planeta en un lugar muchísimo más bello y esto lo vamos a conseguir reformando casas apartamentos hasta un barco he llegado a decorar así que cualquier duda mande un mensaje estoy feliz de ayudarte espero volver a verlos en el siguiente vídeo porque aún hay muchas cosas que explicaros a la hora de decorar un dormitorio de lujo gracias por estar allí